¿Qué es el compromiso del presidente municipal de Diego Artur Tavares? Se hicieron algunos compromisos como la entrega de los humos, en este caso herbicidas, puesto que en la zona producen el frijol y el maíz de riego, tienen esa vocación productiva, que bueno, esto ayuda también para que ahorita le llamamos allá la siembra de sereno, de frijol, donde efectivamente esto les ayuda para preparar la tierra. Así como también se sigue entregando ya al fertilizante, que son acciones que ayudan para atender a los campesinos y a los productores del campo de esta zona, en este caso. Pues son alrededor de 300 beneficiados, alrededor de 300 beneficiados de la comunidad de Piela Cuesta, hay una repartición equitativa de acuerdo al hectareaje de cultiva cada uno de ellos, se estará entregando también a Santo Domingo, al plan del carrizo posteriormente, para bueno, cumplir esta situación y que tengan el insumo, que es una de las instituciones importantes para poder potenciar ahí la producción y obviamente tener las condiciones del consumo. Que estamos en la ruta todavía del trabajo, del desarrollo, estamos en la inversión al campo, posteriormente vendrán algunos proyectos todavía, y está en curso el asunto del vivero tecnificado también, que son las acciones que ayudan de este gobierno municipal, que en la recta de este año que queda, tenemos también el compromiso de ir realizando la obra pública en esta zona que ha estado marginada, del Rey del Bálsamo y de la Cuesta, que de acuerdo a la programación de la obra, se irán ahorita ya que mejoren las condiciones del camino y disminuye el temporal de lluvias para poder subir los materiales a esta zona, que continuaremos en esa situación, el presidente sigue teniendo la disposición, el empuje, el empeño y toda la disposición al trabajo. Próximamente estarán ya bajando recursos de las gestiones que ha hecho el Meredil en la Ciudad de México, que esto pues va a permitir impulsar en las comunidades, todavía en el asunto del deporte, en el asunto de la obra pública y en el desarrollo del campo. El presidente nos comprometió por el líquido y ya nos cumplió, ya nos llevamos para arriba. Fue cuando estuvo en el plan del carrizo, se comprometió y ahorita ya nos entregó, así que estamos contentos con eso. Es un apoyo para nosotros, esto es gratuitamente, es un apoyo para todos los campesinos. Nada, no tenemos que aportar nada. El presidente metió una máquina de pie de la cuesta al portín, dos volteos y una páchara, y se está abriéndonos el paso de arriba, desde el río. Ya está trabajando. Hay avances ahí ya. Sí, ya está avanzando, pues ya tenemos ahorita fácil, cuando menos, por pie de la cuesta.